Sí, estamos realmente contentos, ahora un poco cansados, todavía con la adrenalina de las funciones que hemos dado recién. Tanto el sábado pasado como este, el público, como decís vos, nos acompañó mucho, no solo en cantidad, sino que disfrutó las obras, se rieron mucho. Nosotros sentimos enseguida que el público se prendió, tanto el sábado pasado como hoy, los dos elencos que llegaron de afuera, que fueron los encargados de abrir las dos jornadas, justo lograron que el público enseguida se aflojara y empezara a disfrutar del festival, que eso es muy importante para nosotros. Y en cuanto a la cantidad, creo que en los últimos años ya Saliqueló ha respondido muy bien, y yo lo decía la otra vez en una nota que me hicieron ustedes, que también creo que ayuda la propuesta cultural del municipio, que trae muchas obras de relevancia y eso hace que el público se acostumbre a ver teatro, venga, vea cómo es, y yo creo que si le gusta y pasa un buen momento, pasa un buen rato, como creo que lo pasaron el sábado pasado y este, vuelve y eso hace que, bueno, que para nosotros también sea un doble compromiso, porque por más que estamos contentos por lo que nos pasó y por la respuesta del público y todo, sabemos que después que el público pide cada vez más y bueno, esa es la tarea nuestra. Bueno, la motivación, indudablemente, vos le has venido dando desde que llegaste a los primeros grupos que comenzaron, después cómo se fue incorporando gente, y creo que esa misma gente fue arrastrando y trayendo a otros, como por ahí, bueno, llegó Valeria, a través de ella a lo mejor habrá invitado a alguien, y bueno, seguramente se va motivando y se va dando este momento. ¿Cómo sentiste vos desde que llegaste, Valeria, el avance, cómo están trabajando, los grupos, cómo se van conformando, y bueno, y lo que después reciben, no solamente ahora, cuando terminó la obra, sino en los días posteriores? Y la verdad que los grupos están creciendo cada vez más, cada vez más se hace más grande el boca a boca, se corre más la bola del tema de teatro y mucha gente, si quiere prender, está muy bueno, por supuesto, la gente que se prende le encanta, y los grupos son muy lindos, las obras, bueno, son muy interesantes, divertidas, y bueno, es lindo porque además te vas dando cuenta también que se hace más emocionante las obras que dan, la gente como las toma, las acepta, las disfruta, te das cuenta, uno desde arriba del escenario lo nota eso, y bueno, después, posterior a la obra también te das cuenta porque a uno le llegan comentarios, críticas, buenas o no tan buenas a veces, pero bueno, todo sirve, todo sirve para mejorar día a día, ¿no es cierto?, como grupo y como persona también con respecto al teatro. Bueno, cuando ella nos dice son divertidas, indudablemente de esto hay que poner mucho del arte que cada uno trata de sacar de adentro, porque bueno, hoy en día a lo mejor no es tan fácil hacer reír, y mucho más cuando estamos entre, por ahí, gente que habitualmente nos vemos, nos conocemos y nos cruzamos en la calle todos los días, y eso es importante lo que se ha logrado. Bueno, esa digamos es la tarea de cualquier artista, digamos, tomar un texto y crear sobre ese texto que algún autor escribió en algún momento. Efecto. Nosotros siempre hemos hecho textos muy variados y tratamos de, si bien a todas las obras intentamos poner un poco de humor, tratamos de variar bastante la propuesta, es decir, no hacer siempre o comedia de enredo, este año creo que las obras que hemos traído incluso de afuera y las que hemos dado acá son muy variadas, tanto de chicos, de jóvenes como de adultos, y hemos trabajado eso, es decir, yo creo que este año, en el caso de ellos, que fue el último grupo, que ya es un grupo que ya está afianzado, hemos trabajado los personajes, es decir, que cada uno logre interpretar a un personaje y no que sea el propio actor el que está tirando una letra. Y creo que eso lo logramos bastante, tenemos que seguir mejorando, por supuesto, mucho, pero esa es la tarea, digamos, de enriquecer el texto que alguien escribe a través de los ensayos. Y, bueno, de a poco es una actividad muy grupal, que exige mucho compromiso, necesitamos que siempre estén todos, y eso también es difícil, y también es valorable, porque la gente deja sus actividades, nosotros nos juntamos los viernes y hay que estar ensayando, y a veces hasta tarde, y bueno, lo dejamos todo con mucha pasión y muchas ganas, pero es un compromiso también que asumimos todos. Bueno, hemos comenzado la segunda mitad del año, ustedes han hecho todas las presentaciones aquí en Sareguro, ¿qué viene de aquí a fin de año? Bueno, primero con el grupo Gestus estuvimos en julio en Tres Lomas, que ahí fue donde estrenamos esta obra que dimos acá, ahora el fin de semana, no, en septiembre vamos a ir a Villa Masa, tenemos una invitación también para ir a Le Bucó, y después pensamos preparar algo para el cierre del año que va a ser en noviembre, con todos los grupos que se presentaron este sábado, el sábado pasado, vamos a reiniciar algún otro proyecto, todavía no lo tenemos muy en claro, porque como también está la posibilidad de que alguien que no se enganchó a principio de año se pueda enganchar ahora, recién dentro de una o dos semanas vamos a saber cómo quedan integrados todos los elencos, pero la propuesta en principio sería eso, empezar a pensar en algo para cerrar el año y ver cómo concluimos este 2012. Bueno Pepo, muchísimas gracias, felicitaciones, el nombre tuyo por supuesto a todos los grupos que estuvieron sobre este escenario y que nos representaron a lo mejor en otros lugares, y en el caso tuyo Valeria, bueno por supuesto también a vos y lo que quieras agregar, seguro siempre hay cosas donde se agradece a la gente que de una forma u otra colabora con ustedes. Sí, por supuesto, antes que nada agradecerle a toda la gente que colabora con nosotros, a la gente que se prende, que viene a disfrutar de estas obras que son muy buenas, muy lindas, y bueno, agradecerle a Pepo por supuesto por la oportunidad que nos da, y nada, eso. Gracias, felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes y gracias por la difusión también que es fundamental para que se conozca lo que nosotros hacemos. Gracias. 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 Gracias.